No me van a decir que no, porque yo ya tengo pruebas y acabo de hoy llamar a la Cijín para entregárselas. Aquí quienes vienen a manipular los sistemas y a ponerles a las casas para cuadrar y cobrar, y sacar a la gente que me llevó a informar a mí que ya tengo las pruebas, hoy se las entrego a la Cijín. ¡Ah, carajo! Ya dejen de andar con sus vainas. Al que le caiga el guante, que se lo echan. Pero ya es suficiente la verdad que a corrupción, hombre. Ya dejen de dejarse ver la cara. Al que se le caiga el guante, el que no, el que esté limpio, listo, no hay problema. Pero el que esté pecando, ya dejen, ya es suficiente. Estamos cansados en este verrajo país, en este municipio de la corrupción tan sucia. Hasta por 100 mil, 200 mil pesos hacerse ver la cara y hacerle ver la cara a la familia. ¡Ya! Sean justos. El que es de, el que, el que, el que, el que es de tener bajo, porque merece ser bajo, que tenga bajo. Y el que no, no, pero dejen de cobrar, por Dios. Ya es suficiente. Créanme, es suficiente. Suficiente. Estoy cansado de tanta cosa que me llega al despacho. Que sirven esto, que allá piden, que allá manipulan, que allá dicen, que allá hacen, que allá hay gente, que allá hay una, que allá hay una asociación para delinquir. A mí me dicen de todo. Yo no quiero querer. Pero ya estoy cansado. Hoy he pedido ya a la Sijín que intervenga esto. Ya estoy cansado. El que esté libre, no presta atención a mis palabras. Pero el que sea responsable, mejor reduce y vaya. Y no vamos a seguir sosteniendo esto. Ya es el colmo. Ya les digo, es un trabajo, hombre. Denle de comer a sus familias. Qué difícil allá afuera conseguir trabajo. Uno les tiende la mano, le da la mano a la gente, le dice, hombre, aquí tiene un puesto, cuídenlo. No, no, para que hagan bobadas por cualquier cosa, por Dios. Eso da rabia. Da rabia en toda la información que me llega. El que esté libre de culpa, discúlpenla, mi enojo. Y el que es responsable, que se atenga a las consecuencias. Trabajen, hagan bien las cosas. Gracias.